El avión Antonov 225, el más grande del mundo en lo que a carga se refiere, aterrizó por tercera vez en suelo mexicano. En esta ocasión es en el aeropuerto internacional de Guanajuato, en Silado de la Victoria. La primera vez que lo hizo fue en Cancún, la segunda fue en Guadalajara. Se llevó desde el Salto Jalisco una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Y la tercera ocasión aquí está en Silado y trae carga para la General Motors. Este avión puede 240 toneladas de carga, caben 18 tráileres. Lo hicieron especialmente para los servicios del ejército ruso en aquel entonces. Ahora es el más importante en lo que a carga se refiere.